A ver todos con las bandas que esto es para el señor, con el señor también se goza y se baile. Con la sombra de perro los tres perros se sanaban, con la sombra de perro los tres perros se sanaban. No era la sombra ni tampoco perro, era porque perro tenía el espíritu de Nazareno, era porque perro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. A que tú también, a que tú le cantas, yo le cantas, a que tú le alabas, yo le alabo a que tú le cantas, yo le alabo a que tú lo tienes, yo le alabo a que tú le alabas. Yo le alabo a que tú 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 Ay, que tú se vas y que yo también, para la nueva no sale Mi pecho me está tomando, me está tomando, me está tomando Y yo me voy chanando, me voy chanando, me voy chanando Mi pecho me está tomando, me está tomando, me está tomando Y yo me voy chanando, me voy chanando, me voy chanando Jame, 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 jame Este día nos gozaremos con Jesús del Nazareno Este día nos gozaremos con Jesús del Nazareno Ya que con Jesús canto interrumpo ahora es el punto bueno Ya que con Jesús canto interrumpo ahora es el punto bueno Si tú le alabas y gozamos ¡Ale, Ale, 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 Ale!